Vamos a consultar aquí, aquí en Cholula y el teléfono 247-1330. Ahí pregúntale a él todos los datos y vas a ver que con mucho gusto, con mucho gusto te vamos a estar atendiendo para que bueno, pues tú tengas la mejor opción de las cosas que... Y damos la consulta gratis los sábados. Vamos a darle la consulta gratis, ya va a acabar la promoción de la consulta gratis. Sí, ya nada más. Ustedes aprovechen estos días de vacaciones porque hasta la nación no va. Ah, claro. Así que también tenemos otro punto de venta que es Boulevard Norte, llegando a las 36 ponentes sobre la misma acera de La Payuca, se caminas hasta el local Semáforo y ahí está la tienda de la turista y consulta del doctor Antonio Chávez. Búscanos, ahí está el reto nada más de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, ahí el doctor Antonio Chávez, ahí búscalo, está en ese horario de lunes a viernes nada más. 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, tenemos todos nuestros productos flores de barra, tabletas, extractos, todo marca doctor Antonio Chávez. Recuerda que si son de su boca, bueno, pues es la mejor calidad de que pueda existir. Y no se te olvide, ya va a llegar, ahora sí que... Ok, está bonita esa pregunta, eso sí. Señor Antonio Romero dice, doctor, perdón, me voy a explicar una palabra que es cuacuache, ¿qué significa cuacuache? Cuacuache. ¿Tú qué sabes qué significa cuacuache? Cuacuache, bueno. Tiene una historia sobre el cuacuache, ¿no? Hace algunos meses, no, un par de años, ¿verdad, Susi? Un poquito más. Un poquito más. Ándale, el fulanito. Ahí en la casa de ustedes, está por ahí por San Andrés Cholula, entonces, bueno, hay bosques, bueno, hay árboles, está mucho campo y todo eso. Entonces yo escuchaba ruidos, cosas que se escuchaban a medianoche, ¿no? En la cocina se veían sombras y todos esos rollos, ¿no? Como cosas que pasaban, ruidos, gruñidos y todo eso. Y yo salía como loco ahí, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por acá? Con mi perrita, ¿no? Con la lupis. Entonces, dijimos, bueno, Susi y yo dijimos, son cuacuaches, son monstruos, fantasmas, todo eso. Pero ¿saben qué era? Después de tanto estar ahí investigando y checando y agarrando la cámara de video, porque a mí yo no me asusto con nada, o sea, a mí los fantasmas y todas las, lo que digan no me asusta, no le tengo miedo más que a mí mismo. Entonces, a la hora de que estoy checando, de repente veo en uno de los árboles unas cosas, eran dos animales que se subieron a un árbol y se le veían los ojillos brillantes, brillantes, así como, como si fueran grises. ¿Qué es eso? Yo no me quedo con las ganas. Y que me acerco al árbol, abrí una, un ventanal y abro el árbol y con un, ¿cómo se le llama eso? Sí. Un machete empiezo a darles y que se bajan corriendo eran dos tlacuaches. Al fin de cuentas eran dos tlacuaches, un macho y una hembra. Y todos los que producían ese tipo de ruidos y sombras eran los tlacuaches. Por eso nosotros les llamamos cuacuaches a los fantasmas, a lo que ustedes llaman fantasmas, apariciones, cosas raras que se ven en la noche. Así que ya se les queda eso como, como idea, ¿eh? Pero eso no existe, en eso es nada más tu mente. La palabra cuacuache viene de eso, el niño no sabe, no sabía, no sabe todavía pronunciar tlacuache, es muy difícil pronunciarlo. Entonces, para referirse a, a, a algo que hay en la noche o a tlacuache en sí, es lo que vimos en los animalitos. Ajá. Dice cuacuache. Cuacuache. O algún ruido en la noche o algo que quede, dice cuacuache. Como sinónimo de, en su mundo, en su mundo de niño, un niño de 5 años, pensar que existen cosas raras en la noche y cuacuache. El teléfono del consultorio, vénganse a consultar con nosotros, les ayudamos a solucionar sus problemas de ese tipo, con, basados en las ciencias de la salud. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Acá en Puebla nos encuentras, en el siguiente teléfono, con mi hermana Leticia Chávez, 2, 48, 88, 93. Y en la ciudad de Cholula, 2, 47, 13, 30. Vamos a una pausa y regresamos con más. Cualquier problema de ansiedad, de angustia, o también de nerviosismo, lo que usted tenga, lo que se parezca, haga de una pregunta al doctor Antonio Chávez. Aquí, acá, una dos, en la 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 dos. Y las personas, las escuchando un programa de ministro, un amigo chávez, y, claro, pasamos un plan de ansiedad, para que se siente, para que se va a cumplir, no se conocen, que tiene que estar en tu salud. Súper de un padecimiento crónico, cualquiera que sea su enfermera, consulte al doctor Antonio Chávez. Recuerde que la medicina alternativa, aplicada por médicos titulados, es garantía de salud. No borra riesgos, consulte al doctor Antonio Chávez. En el Instituto Médico Naturista, con el darte punto a Plaza Los Gallos, local J, teléfono 2, 48, 88, 93. O los árboles, en San Pedro Churuna, 7, norte, número 7. No haces visitaciones. ¿Estás escuchando? Me visitan la turista, al estilo doctor Antonio Chávez. Esta es la opinión, en punto, de Alfonso Javier Márquez, director de noticias del Grupo Radio Nama. Desde hace años, les advertimos que no perdieran de vista al moderador de pueblo, Rafael Manuel Duay. Les dije que no era un anotario del mundo, y que para Acción Nacional, podría convertirse en una de las opciones para recuperar.